La invitación muy especial para que todos los amigos que están observándonos a través de las redes, a través de los diferentes medios de comunicación social, visiten a Marinilla, se hagan presente en estas festividades de la Semana Mayor, en donde tenemos no solamente el Festival de Música Religiosa en su versión 37º, sino también la exposición de arte religiosa del maestro Alberto Soto, la exposición de apasionarte que representa toda aquella riqueza cultural, artística de nuestra ciudad, la exposición del Museo de los Cristos, Cruces y Crucifijos, una de las más importantes, de las más impactantes en el mundo, y por supuesto la Semana Santica y todo aquello que consolida, que articula un ejercicio en donde los actos litúrgicos y todo lo que tiene que ver con la iniciativa eclesiástica constituye ese valor agregado, ese referente cultural, histórico de nuestra ciudad con alma musical. Bienvenidos a Marinilla, los esperamos con los brazos abiertos y es un gusto inmenso poder decirles desde acá que estamos a disposición y que celebren, pero además se hagan partícipes de nuestra Semana Santa en Marinilla. ¡Suscríbete!